¡Eso! ¡Se alargó el campeonato del baile! ¡Vamos todos a bailar! ¡Fuerza! ¡Vamos a ver todos! ¡Vamos! ¡A ver quién gana! ¡Vamos! ¡Eso es el campeonato! ¡Vamos! ¡Somos! ¡Ahora! ¡Se alargó el campeonato del baile! ¡Que entre todos debemos jugar! ¡Quién no siga la regla del juego! ¡Tarjeta roja les voy a sacar! ¡Este juego se juega bailando! ¡Yo cantando les voy a indicar! ¡Los pasitos que deben hacerse! ¡Porque si no yo les cobro pena! Una vueltita para aquí Moviendo el cuerpo siempre así Hace ruidito con los pies Y ahora al revés Una vueltita para allá Moviendo el cuerpo sin parar Y hace ruidito con los pies Siempre al compás ¡Fuerza! ¡Vamos todos! ¡Ese campeonato del baile! ¡Vamos a ver quién gana! ¡Esto se va poniendo bueno! ¡Fuerza! 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 A este baile le está sobrando ¡Pi-pi-pi-pi! ¡Fuerza! ¡Se alargó el campeonato del baile! ¡Que entre todos debemos jugar! ¡Quién no siga la regla del juego! ¡Tarjeta roja les voy a sacar! Este juego se juega bailando Yo cantando les voy a indicar Los pasitos que deben hacerse Porque si no yo les cobro pena Una vueltita para aquí Moviendo el cuerpo siempre así Hacer ruidito con los pies Y ahora al revés Una vueltita para allá Moviendo el cuerpo sin parar Y hacer ruidito con los pies Siempre al compás Una vueltita para aquí Gracias por ver el video